hoy es el día mundial del libro toquemos el libro las grandes civilizaciones el mundo ha avanzado por la lectura del libro en el día del libro haremos una mención especial por un servidor que escribe que ama escribir 80 años 80 libros seguimos en el mismo plan queremos este mes anunciar para vivir la pascua nuestro libro y estaremos dando charlas sobre el encuentros sobre el libro y sobre este libro hagamos esta referencia especial a nuestros libros en el día internacional del libro se pueden comunicar para encontrar información cómo obtener los libros por whatsapp al teléfono 809 978 8635 con Anthony García hasta mañana si dios usted y yo lo queremos